Esta es la historia de la Tierra de los Cuentos En donde un toque de magia te convierte un sapo en rey Aquí cada princesa tiene un héroe que besar Y con un final feliz que siempre acabará igual ¿Qué pasa en la Tierra de los Cuentos? Es un crimen y ahora quien nos salva Llegan los héroes de esta historia genial Son expertos detectives que las pistas hallarán ¿De quién se robó el carro de la cenicienta? ¿O si esta chica fea es princesa de verdad? Policía de los Cuentos Es audaz en la acción contra el crimen FTPD, Policías de Cuentos Hoy presentamos Pinocho, el títere en peligro Había una vez en la Tierra de los Cuentos En una vieja carpintería Un anciano carpintero llamado Gepeto Que fue a revisar cómo iba su trabajo Esta es la noche, Pinocho ¡No! ¡Mi hijo! ¡Alguien secuestró a mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Un secuestro! ¡Auxilio! ¡Vaya! Así que esta es la Tierra del Cuento Ella es la viejecita que vive en el zapato Y esa debe de ser la casa de jengibre Apúrense chicos Hola, no eres tú Blanca Nieves, ¿puedo ayudarte? Detective Johnny, leyenda a tus órdenes Soy nuevo por aquí ¿Podrías indicarme el camino al departamento de policía de cuentos? Oh, claro Solo sigue el camino amarillo No quiero llegar tarde en mi primer día ¡Oye, fíjate por dónde vas! ¡Ah! ¿Tú debes ser? No me digas ¡Caperucita roja! Ah, no Me llamo Chris Anderson Ah, gracioso nombre para un personaje de cuentos Hola, querido Soy Wanda El jefe quiere verlos ahora mismo Díganme, ¿por qué están en el piso? Maniobra policíaca 625 ¿Qué dijo? Acción evasiva por presencia de un dispositivo explosivo ¿Dispositivo explosivo? Oh, no Es solo magia Magia Ajá Oh, ¿no me creen? ¡Varita mágica! ¡Ah! ¡Guau! Esa... Esa cosa se lleva mis papeles Oh, varas inútiles Se supone que debe volar ¡Varita mágica! Espero que mis papeles estén aquí ¡Ah! Ups, lo siento ¿Podrías dejar de hacer eso? ¡Sí! Es mi turno ¡Que vengamos nuevos reclutas ahora! Oh, es el jefe Un hombre adorable Acaban de llegar a Kong Y ya tenemos un secuestro en nuestras manos Perdón, jefe Y no me interrumpan ¿Ahora? Correcto, jefe Leyenda ¿Sí? No importa ¿Quién reportó el secuestro, jefe? Estaba a punto de decir... Crea que lo encontrarás Si es mi caso Eso es un hecho ¿Tu caso? Debo decirte que yo estoy calificada Podrían callar Lo siento, jefe No empiecen otra vez Los dos están en el caso Son socios ¿Socios? ¿Socios? Pero jefe, ella es un personaje de cuento Son socios mientras estén en la tierra del cuento Que no será mucho si no son inteligentes Aquí está el expediente del secuestro Es obvio que es él el secuestrador La mente maestra El viejecito Mis acintos policíacos nunca fallan Ese es el padre de la víctima leyenda No, era mi suposición Esta no parece la foto de un niño secuestrado Es solo un pedazo de madera Ese es el secuestrado, detective Anderson ¿Un pedazo de madera? ¿Madera? Nombre del padre Gepetto ¿Le suena conocido? Sí, jefe Claro No, no lo creo Es cierto, Pinocho La historia de Pinocho Gepetto diseña un hijo de un pedazo de madera Y el niño toma vida Y su nariz crece cada vez que dice mentiras Es un ridículo Así es, Anderson Pero sin ese pedazo mágico de madera Ese cuento de hadas no existe No hay niño de madera No hay ningún final feliz Es su misión hacer que la historia vuelva a su curso Luego Ah, estaba pensando, jefe Al jefe no le gusta que lo interrumpan, ¿verdad? No puedo creer que esté involucrada en un cuento de hadas Es para dormir niños ¿Habías imaginado una bruja voladora encima de nosotros? Sí Apuesto que hay una ley contra eso ¿O no? Dejemos que ese lobo malo sople y sople Nunca derribará mi casa de madera Vaya Los tres cochinitos Mi cuento favorito Espera, les pediré su autógrafo Artículo 27 Un oficial nunca debe involucrarse con su trabajo Oye, eres el patito feo Muchas gracias Perdón, no quise ofenderte No debemos involucrarnos, ¿verdad, Detective Anderson? ¡Yo conduzco! Muy bien, veamos qué puede hacer este bebé Algo me dice que no debemos pasarnos de medianoche Vamos, Anderson Esta búsqueda de pistas nos llevará años ¿Tienes un método mejor? Claro Seguir a los sospechosos Planear una operación Y detener al sospechoso Hagan lo que sea Deben encontrar mi tronco mágico Mi... Mi pequeño, mi pequeño hijo No se preocupe, señor Estamos entrenados como oficiales de policía Encontraremos a su hijo Aguarden ¿Qué es esto? Es una ramita De mi tronco mágico ¡Vaya! ¿Esa rama está viva? Quiere que la sigamos Paja Un ladrillo ¿Y qué es esta cosa? Sabia de árbol Un rastro sube por la ventana Oh, mi pobre tronco mágico ¿Madera? ¿Paja? ¿Ladrillo? ¡Aguarden! ¡Lo tengo! Gracias a mi instinto policíaco Acabo de resolver el caso ¿Se refiere a que sabe Quien secuestró mi madera? Lamento decirlo Pero... Los delincuentes No son otros que mis ídolos Los tres maquinitos Brillante, ¿no? ¡Nadie te preguntó! No es lógico, detective Leyenda Es obvio Los cerditos viven en casa de paja, madera y ladrillos Por eso ellos lo hicieron Eres muy flojo Primero tenemos que analizar las pistas Y luego formular una teoría Ese es el procedimiento adecuado No para mí Cuando Johnny Leyenda tiene una corazonada Va tras ella Haré que esos cerdos digan la verdad Eres muy obstinado Llévame a la estación Tengo que analizar algunas pistas, Wanda Supongo que tienen algo parecido a un laboratorio Bueno, querida De hecho, sí Es por aquí No son pósimas mágicas Es lo último en alta tecnología ¡Guau! ¿Quién es el encargado? ¿Alguien me busca? Me llamo Claude ¿Hacen experimentos con animales vivos aquí? Soy el jefe científico forense Pero es una rana Para su información Soy un príncipe atrapado en el cuerpo de una rana Ha sido rana desde que lo conocí A través del milagro de la ciencia moderna Estás a punto de descubrir Lo apuesto y guapo que soy Aún está en etapa experimental Oye, odio retroceder las fronteras de la ciencia Pero quiero saber si puedes analizar mis pistas ¿Pistas? ¿Estás en un caso? ¿Por qué no lo dijiste antes? Les digo, hermanos cerditos La madera de mi casa es muy fuerte Es casi... mágica ¡Ajá! ¡Mágica! Ahora ya tenemos algo ¡El lobo malo! Posición de ataque ¡Arriba las manos! Tengo una varita mágica Y no dudaré en usarla Anota esto, leyenda Magia y espejo no se mezclan Esto fue arrojado por la ventana Ya lo sabía ¿Ah? Oficial en apuros Por favor, ayúdame Aquí, Anderson ¿Cuál es el problema? Un pequeño accidente Me convertí en lobo ¿Ah? Me atormentas Qué gracioso que hice esa frase ¡Ah! ¡Rápido! El detective leyenda está en problemas ¡Ah! Él tiene la patrulla ¿Cómo voy a ayudarlo? Oh, no hay nada más rápido Que un abracadabra Tres mil No estoy familiarizada Con ese modelo No es un auto, querida Es un... Bueno, ve tú misma ¡Escoba, escoba, escobarún! ¡Ah! 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 No me subiré en esa cosa No hay nada que temer, Chris Todo lo que tienes que hacer es gritar ¡Escoba, escoba, escobar! ¡Ah! ¡Ah! Algo me dice que no ha tomado lecciones de vuelo ¡Ah! 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 Oh, hay mucho tráfico de escobas Debe ser luna llena ¡Ah! ¡Qué bien! Ahora, dime cómo controlar esta cosa Te inclinas a derecha o izquierda Y tienes cuidado con... ¡Ah! Las ramas bajas ¡Ah! Wanda ¿Cómo llego a la casa de los tres cerditos? Están cerca del bosque encantado Consulta el mapa de las estrellas de los cuentos ¡Oh, Wanda! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Arruinaré a esa bruja por negligencia de vuelo! ¡Oh, es Giga Blumstein! ¡Es atolondrada e inocente! Pues eso no tiene nada que ver con su forma de conducir Bueno, no tiene nada que ver con su vieja escoba ¡Ah! 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 ¡Soy policía! ¡Esto es un malentendido! ¡Ah! ¿Por serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cuida! ¡Ay, cuida! ¿Pasa que es un policía de verdad vestido de lobo? ¡Oh, claro que sí! ¡Varita magia! ¿Ves lo que pasa cuando juegas con magia? Capturé a los sospechosos, ¿no es así? Aguarda, detective. Si mi teoría es correcta, el tronco mágico de Gepetto no fue robado. Las pistas muestran otra cosa. El ladrillo fue arrojado por la ventana de Gepetto. Había astillas que se desprendieron al romperse el vidrio. Entonces el secuestrador causó que una rama del tronco mágico se trozara. Luego, el tronco escapó dejando el rastro de Sabia tras él. ¡Sí! ¡Sí! Sí, claro. Pero ¿cómo explicas la paja? Estoy trabajando en ello. Si eso es cierto, Chris, ese tronco anda por ahí y está en peligro. ¿Peligro? ¡Vamos! Si fueras un tronco asustado, Johnny, ¿en dónde te ocultarías? ¡Escondidillas! ¡Me encanta ese juego! En el bosque, con miles de troncos de árbol. Nunca encontraremos a nuestro tronco en esta parte. ¿Ah? Oh, ¿nos conoces? Es nuestro tronco. ¡Ay, no inventes! No veo por qué tenemos que poner a nuestro tronquito tras la reja. ¡Hemos resuelto el caso! ¿Resuelto el caso? El secuestrador aún está suelto. Tronquito necesita vigilancia por su protección. No hay por qué preocuparse. Probablemente nuestro villano está escondido como conejo en algún agujero. Me estremezco al pensar que tenemos que encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Está adentro. ¡Ay, de la celda! ¡Se fue! ¡Oh, no! ¡Imposible! ¡Soy el único que tiene las llaves! ¡No! ¡Ay! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi pequeño hijo! ¡Mira lo que has hecho! ¿Yo? ¡Fue tu idea en cerrarlo! ¡Inútiles ustedes dos! ¡Les doy un trabajo y pierden el tiempo! No se preocupe, jefe. Resolveré el caso. A mi manera. ¿A tu manera? No, niñita. A mi manera. ¡Oye! ¿Quién dice que tú usarás la patrulla? ¡Chris! Analicé la paja. Y es de una escoba vieja. ¿Rastreaste al dueño? ¡Claro! Cada escoba tiene su propio patrón de paja. Es broma, ¿verdad? Bueno, leyenda. Según tus instintos policiales, ¿qué debes hacer? ¡Ir a un lugar por una buena taza de café! ¡Claro! ¡Olga, tenga cuidado! Al menos podré usar la sirena. No concuerda, Chris. No, no, ni nada. Miente, sí. Ah, ¿podría ser más rápido? No sabemos lo que el secuestrador puede hacerle a Tronquito. Eso intento, detective. Pero hay más de 10.000 modelos de escobas para buscar. Tal vez pueda ayudar. Este es un trabajo de computadoras, Wanda. Son más confiables que la magia. Sin magia. Me refería a la experiencia, querida. Es paja vieja. Escuche, señora. Tendré que multarla por ser una conductora atolondrada. De acuerdo, oficial. Pero podría apresurarse. Tengo que preparar la cena. Muéstrame su licencia. Wanda, ni pista. Baja del viejo granero. Bueno, no puede ser más que de una Hocus Pocus 100. Déjame analizarla en la computadora. Sería inútil. Nadie en la Tierra de los Cuentos volaría en algo tan anticuado. Excepto tal vez... ¡Gilda Brunstein! Bueno, señora Brunstein. Recogeré su licencia hasta que pague la multa. ¡Oh, sí! Buena idea. ¡Adiós! ¿Cómo puedo encontrar a Gilda? Caverna de las Brujas. Tercera cueva a la izquierda. Oh, no. Soy una chica de cuatro ruedas. No quiero. Pero Johnny tiene la patrulla. Tú tienes un trabajo que hacer. Salvar el destino de Pinocho. ¡Escoba, escoba, escoba! ¡Ah! ¡Cielos! Pero esta licencia expiró hace dos mil años. Tengo el presentimiento de que esa bruja se trae algo. Pero... ¿será eso o será indigestión? ¡Quédate quieto o te convertiré en leña! Muy bien, bruja. Manos a la cabeza y no hagas trucos. Podría encarcelarte de 10 a 20 años por secuestro de troncos. ¿Podríamos arreglar una reducción de la sentencia? ¡No quiero! ¡No! ¡Levántate! ¿Qué es lo que podría querer de un miserable pedazo de madera? Nada personal. ¡Miserable! ¿Eh? Esta es la mejor madera mágica. Con ella haré la escoba mágica más artística. ¡Hilaria, podrá elegir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es la casa de Gilda! ¿Cómo detengo esto? ¡Ay! ¿Por qué tienes que hacer cifres? Dos policías no van a detener mi tía. ¡Vol! ¿Ah, sí? Policía hace cuentos. Suelta la varita. ¡No, Chris! No harás nada en contra de mi magia. Oh, no. Tronquito. Tienes que usar la varita. Oh, no. ¿Por qué yo? Baja la varita o tendré que tomar medidas más drásticas. ¿Sabes cómo usar esa cosa? Pero, ¿qué tan difícil puede ser? ¡Abracadabra! ¡Qué romántico! ¡Ah! 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 ¡Vamos por abajo! Y Tronquito será palitos de madera. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? En momentos como este, un hombre necesita su espejo. ¡Este no es momento para peinarte! ¡Vamos! ¡Ve esto, Cristo! ¡Es hora de que nuestra bruja refleje sus hechizos diabólicos! ¡Ah, bueno! ¡Sosténlo fuerte para que no falle y te convierta en sapo! ¿Listo? ¡Un segundo! ¡Estoy listo! ¿En serio confías en mí? ¿Tengo otra opción? Creo que no. ¡Aquí va! ¡Fresto! ¡Chango! ¡Witcho! ¡Ah! ¿Un tronco de árbol? ¡Ah! Solo un poco de ironía. Aún tenemos problemas, caperucita. ¡Fresto! ¡Chango! ¡Apágalo! ¡Buen disparo! Bueno, no hubiera podido sin tu brillante idea. Creo que ahora somos verdaderos socios. Sí. Y es hora de que Tronquito se convierta en un títere de verdad. ¡Buen trabajo, oficiales! Gracias a su buen trabajo de policías, el cuento volvió a su curso. Él es Pinocho. ¡Guau! ¡Gracias por salvarme, Chris y Johnny! ¡Fue fantástico! ¡Eso no fue nada! Solo... cumplimos nuestro deber como oficiales de la ley. Sí, quiero ser policía, así como ustedes. Eres un poco joven para ser policía, Pinocho. Pero algo de experiencia en el trabajo será bueno para ti. Claro, Pinocho. Pero promete que nunca jugarás con magia. ¡Ay, lo prometo! Pregunten a papá. Él sabe que siempre hago lo que digo. ¿En serio? Bueno... Casi siempre. Pobre. ¡Posto lo menos! ¿Verdad? ¡Nos Subtitulosком!